El Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica denunció que en varios hospitales del país están contratando especialistas sin graduar o enfermeros para reemplazarlos a la hora de asistir a los cirujanos. Según la entidad de 9000 instrumentadores que hay en el país, entre 1000 y 1500 no son profesionales o no han terminado la carrera, pero trabajan en los hospitales. No tienen el título de instrumentadores quirúrgicos y que trabajan en algunas instituciones haciendo la labor del instrumentador quirúrgico. Lo hemos identificado por quejas donde nos dicen que les pagan mucho más barato. De hecho, según el colegio, para muchas entidades de salud sale más barato que estas labores de instrumentación quirúrgica, las asuman otros profesionales. Ciliares de enfermería, que ellos no tienen la formación de cuatro años, que no tienen la formación especializada entrando a salas de cirugía. En calidad de instrumentadores quirúrgicos. Según la entidad, ya hubo episodios que pusieron en riesgo la vida de algunos pacientes. Recibimos en alguna oportunidad una queja donde las personas que hacen este soporte técnico dejaron gasas en cadera, en unos reemplazos de cadera. Por otro lado, algunos instrumentadores denuncian que existen hospitales donde los obligan a trabajar violando las normas sanitarias. Hemos tenido que usar suturas vencidas. Muchas de las veces, sondas que ya han vencido no las suben o no las proveen porque necesitan deshacerse de esos insumos. Las denuncias ya están en manos del Ministerio y la Superintendencia de Salud que adelantan las investigaciones.